es una bichillal le gusta montarse en los banchis y chillal hey, ¿qué pasa? ¿hay un otro vídeo de reacción? otra vez toca caso, ya toca caso es que ya esta me la han pedido ya bastante y yo joder, es verdad, es que voy a hacerla porque está Kazoo y dos personas que no conozco absolutamente de nada lo digo ya para que no haya hateo no conozco a Mechi Pieretti de nada, a la Joaquín me suena pero la Joaquín me suena de de alguien español y no creo que sea esta así que por favor piedad obviamente no conozco la solita normal o sea, el Remix es esto pues la normal no la conozco ni de coña hostia esto, eh vaya empiece solita, ta, ta solita, ta a ver, a ver así, así solita, ta, ta solita, ta me gusta el pelo madre mía, Kazoo de verdad es que no puedo con esta chavala no puedo como, oh algún día conocer a Kazoo y le diré hola Kazoo y ella me dirá ¿tú quién eres? y yo pues también es verdad perdón perdón ese teléfono no es del de las vale, voy a hacer una cosa en España se llaman las supernenas creo que en Latinoamérica se llaman las superheroínas o algo así las nenas superheroicas o algo así que esto es muy gracioso porque allí es no sé ¿cómo es allí? allí es no ¿cómo es bellota? es que no me acuerdo ni cómo es en España es pétalo burbuja y cactus allí es bellota burbuja y flor y rosa no me acuerdo bueno, es de eso, ¿no? es de eso ojo, ¿quién es la otra? solita, ta al final me mola ¿esta quién es? a ver ¿esta quién es? si la que hace usted en el medio y esa tiene que ser Mechipiretti esta tiene que ser la Joaquí me declaro fan incondicional de la Joaquí ¿por qué? si no lo ha escuchado por el nombre el nombre me hace mucha gracia la Joaquí me hace mucha gracia es muy español eso joder cuando canta la Joaquí dame Joaquí aquí está la Joaquí aquí está por favor que esta no sea la Joaquí la Joaquí ¿esta la Joaquí? ¿no? no, no, no la Joaquí tiene que ser la otra esta es Mechipiretti fíjate esta canción tiene tantos ritmos es acojonante ha tenido como ya cuatro ritmos en un momento perdón es que estoy fíjate están esperando están es que la canción dura joder coño la canción dura cuatro minutazos llevan dos y todavía no canto la Joaquí te digo yo que la Joaquí lo parte mejor que Kazú os lo digo por lo que me están enseñando de ella me la están preparando es el lenguaje que hacen de que te están preparando para como la curiosidad remix que dejaron para el final Jay Cortés y Kendo Kaponi vamos cumpieron esos dos venga por favor a ver si la Joaquí no va a existir y es la productora antes que me compre estoy dripping desde la cabeza hasta los pies la Jordan está new son los de nene en mi piel Pinky Ring ya más que tú ya lo digo Mickey uu solita tan solita yo me trato bien tú me la evita tan y tú y en la primera cita tan pero se vuelve a burlar fuera de coñas creo que es eso creo que la Joaquí es la productora o algo porque no está no va a cantar o sea tiene que cantar confiamos confiamos chavales confiamos ok habla habla de hacerse la cena es que la cena no necesita ayuda de nadie caso es caso se hace la cena ella solita no pasa nada no pasa nada solita solita despacio ey uu m y uu 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 os lo he dicho os lo he dicho la que va a romper es que lo sabía es que en cuanto seguro que es la menos conocida de todas en cuanto le das le das joder que guapa sale es que hace de verdad y la otra también bueno en cuanto ves que no sale y tal y te hace el high y tal cual y como ha roto el autotune que le queda super bien que mi pussy tastes like pesicola ya no voy a cantar más demasiado que he cantado eso es una canción es una canción muy buena la base es menos mal que no se le han dado sabes esto de las bases que se las rifan a veces que se rifan las bases en plan a ver a ver a quien quien la quiere esta es muy buena me pregunto quien será el featuring ni quien será la canción la canción de Kazoo no es seguro que es de Mechipireti a lo mejor la Joaquí también claro las supernenas es todo es todo las supernenas es todo la roja la azul y la otra si es que está inspirado me vais a decir mira es de Mechipireti me vais a decir ya veréis cuando hayáis visto lo del teléfono vais a poner en los comentarios está todo basado en las supernenas superheroínas y luego vais a llegar al final y habéis dicho ah ya se ha enterado este y este es un bucle esto es la pescadilla que se mueve de la cola todo el rato a ver chavales ahí lo tenéis me ha gustado mucho la canción eh me ha gustado mucho la canción es muy buena otra vez me he saltado ocho minutos madre mía es que tardo en hacer las reacciones un poco me empiezo a comentar y no callo chavales ¿qué es esto? ah es el twitter es el es el instagram ah seguidme venga un comentario like para el ritmo suscribiros si os apetece os quiero besitos un comentario así que te lo quiero un 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 un